Bienvenidos, vamos a ir rapidito a como subir o bajar el volumen en este teléfono cuando está en modo habla o talkback le llaman en español, entonces vamos a empezar por desbloqueando la pantalla vamos a tocar el candadito en este modelo Alcatel Fierce 4, vamos a hacer doble golpe en el candado otros teléfonos pones dos dedos y dos deslizas, de diferente manera pero este modelo específicamente lo tienes que desbloquear así automáticamente si tienes un pin de cuatro números, patrón o una contraseña con palabras y números en este caso el teléfono este tiene una palabra con un número bloqueando la pantalla entonces vamos a hacerlo así, tocando la flechita decimos ok y se desbloquea la pantalla ok, teléfonos Samsung, tocamos un teclado, hacemos doble golpe y se escribe la letra de palabra digo la letra o número, entonces cuando terminas igual seleccionas la flecha y haces doble golpe y ya ok, entonces vamos a abrir en este modo, ya sabes cualquier cosa que escogemos o seleccionamos se pone un cuadrito y empieza a hablar el nombre de la aplicación que estamos tocando entonces aquí vamos a tocar este círculo donde están todos los folders y hacemos doble golpe y aparece ajustes ok, lo que vamos a ocupar para ir y mostrarte como subir o bajar el volumen ya sabes si quieres subir o bajar no encuentras el folder de ajustes simplemente pones dos dedos en cada esquina delicadamente lo subes y lo bajas ok para que este no se abra una forma, el folder se abre pues nomás regresas con la flechita ok, en ajustes hacemos doble golpe cuando ya está seleccionado ok, y aquí vamos a buscar una opción que dice sonido y notificaciones ok y no vamos a poder usarlo con un dedo, tenemos que poner dos dedos delicadamente y los subimos ok, ten paciencia aquí en sonido y notificaciones vamos a seleccionar y doble golpe aquí está todo el volumen de multimedia, volumen de alarma, volumen de timbre, volumen de notificaciones entonces ahorita cualquier cosa quieras subir o bajar en este caso vamos a practicar con el volumen de timbre entonces vamos a seleccionar, se pone un cuadro grande ponemos un dedo tocando este puntito verde y el otro dedo lo ponemos al lado y lo deslizamos ok, si la primera no te sale no te preocupes trata, ahí está entonces ahí subimos un poco el volumen, si quieres bajarlo solamente tocas el botoncito verde y pones tu dedo en el siguiente al lado digo y lo bajas ok, entonces ten paciencia y así vas a ir con cada opción, cualquier cosa que quieras subir o bajar entonces este, si quieres ver otras opciones acá abajo, pones los dedos porque con un dedo no puedes subir ni bajar en la pantalla entonces ahí está con los dos dedos este, si estás usando en este modo y quieres bajar en la barra de notificación no puedes hacerlo con un dedo tienes que poner los dedos dentro de la barra arriba y lo bajas ok, aquí está la barra de notificación y lo subes igual con los dos dedos entonces así es como se maneja este teléfono en modo habla espero que es lo que estás buscando este, tengo otro video que especifica como prender esta función y como apagarlo pero en dado caso que es tu problema también voy a aprovechar rapidito para mostrarte como se apaga dado caso que no encuentres mi video que muestra específicamente esa opción entonces este, vamos a buscar, poner dos dedos como te dije subí la pantalla o bajarlo y vamos a buscar la opción que se llama este, accesibilidad ok, vamos a ir aquí entonces tocamos aquí accesibilidad, doble golpe y aquí está talkback ok, lo tocamos, se selecciona doble golpe tocamos, se pone un cuadrito, hacemos doble golpe a la izquierda del cuadro se pone otra opción que dice tocando ok, aceptar se va a apagar este modo exactamente lo que quieres hacer además seleccionas por el cuadrito, doble golpe y adiós problema ok, para aprenderlo vas los mismos pasos entonces espero que te haya servido mi video si haces algo que estás buscando compártelo en tu página Facebook o Twitter para tus amigos y amigas, familiares dado caso que uno necesita esta opción es muy útil también buscame otros videos en este mismo modelo si necesitas hacer un recetivo forzado porque se te olvidó la contraseña el patrón o el dibujo que pusiste en la pantalla en tu teléfono entonces, tengo este tutorial de cómo quitar eso usando los botones externos de este teléfono entonces, ok, cualquier cosa busca más videos en mi canal y suscríbete para futuros videos de nuevos modelos de teléfonos que están saliendo en la marqueta ok, gracias y suscríbete